Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar. Ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida. En Punto de Partida. Continuamos en Punto de Partida. Aquí por la 1210 AM Radio Libertador. Desde Vergara 33 para el mundo. A través del www.libertador.com.uy. Las vías de comunicación. Como siempre, 091-99-1210. Más 598 si está fuera del país. Aquello que quiere hacer comentario. Ahora también estamos subiendo los videos también a la plataforma YouTube. Así que lo pueden ver tanto por YouTube. Perdón, a Facebook. Siempre lo ven por YouTube. Pero también lo pueden hacer a través de Facebook. Porque estamos subiendo también los videos a Facebook. Bueno, Instagram, Twitter. Nos pueden seguir mandando sus mensajes. Escribirnos para distintas columnas. Lo que ustedes quieran hacer lo mandan a través de esas vías de comunicación. Como todos los miércoles, tenemos una historia de vida. Alguien que ya conocimos hace un tiempo atrás. Lo conocimos en época de pandemia. Tuvimos una conversación por Zoom en aquella época. Y hoy lo tengo aquí en el estudio. Pronto para irse a los Estados Unidos. Pronto para irse a California. Hay una escapadita que se hizo al estudio de Radio Libertador. Y vamos a estar conversando con él. Que su nombre es Juan Feldman. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias. Un placer estar acá. La verdad, el estudio muy lindo. Sí, no son los estudios de Los Ángeles, pero nos defendemos. Muy bien, la verdad. Lindo verte otra vez. Un poco con más canas ahora probablemente. Cada vez más veterano. Pero bien, bien, todo bien. Gracias. Contanos, Juan, ¿qué andas haciendo por Uruguay? ¿Qué estás haciendo? Estás viniendo más seguido últimamente, ¿no? Sí, sí. Compré una casita en Punta del Este, por suerte. Cuando me fui tenía, estaba a mis 20. Era joven, no tenía nada. Vivía con mis padres. Después me fui. Por aquello que trabajé en el Curro Jiménez y me alejé. Y después me fui a Estados Unidos. Entonces, tantos años. Ahora con la pandemia, como comentabas, vengo más. Y me compré esta casa. Y la idea es estar un poco más acá. La idea es filmar acá. Estoy armando equipo. Este, recién te comentaba que me encontré con Diego Fischer. Tuvimos una reunión muy linda. Charlamos pila. Este, la cortamos antes de lo que queríamos para venir para acá. Porque, digamos, vamos a seguir charlando. Este, hay historias muy, muy interesantes para contar. Para filmar acá. Y, bueno, ya me voy. Como dijiste, vine. Tuve la suerte de venir en enero. Después volví a Estados Unidos a terminar una película. Que filmamos allá, este, durante los paros que hubieron. Dieron algunos permisos. Y pudimos filmar. Así que, ahora estoy yendo ahora a estrenarla. A estrenarla. Ahora, ahora va a ir a reunir. ¿Cómo se llama la película? Contanos un poquito de qué se trata. Se llama Love and Taxes. Porque, este, el otro día le comentaba que era. Allá se dice que la muerte y los impuestos es lo que no puede zafar. Y no. Así que esto es una comedia. Le pusimos amor e impuestos. Este, y es algo muy chico. Porque, justamente, con el paro quisimos hacer algo muy minimalista. Lo escribió Lloyd Schwartz. Que escribió esto para el teatro. Entonces, este, juntamos a un par de actores. Y lo hicimos en pocos días, con tomas largas. Esto que es una comedia. A mí me está interesando mucho el tema de hablar de cosas interesantes e importantes. Pero a través del humor. Claro. Me parece que entra por ahí. Este, no es para machacarte y hacerte sufrir. Que algunas historias son un poco así. Esta, esta con Diego Fischer, tal vez sea un poco más dramática. Dramática, pero también con tonos livianos. Y todas son historias importantes de contar. Y esta la vamos a estrenar ahora en el marco del festival de Beverly Hills. Que se hace en Hollywood. Y ahí, este, nos permite presentarla en el teatro chino. Cosas que si vos querés alquilar el teatro es muy, muy caro. Y ahora nos permite con esta, con este background, ¿no? Este, poder abrirlo a lo grande. Invitando a estas figuras clásicas de Hollywood que están relacionadas al escritor, al actor que tenemos, que es Jake Reiner, el hijo de Rob Reiner y el nieto de Carl Reiner que sigue vivo. Entonces, toda esta gente que trae a sus amigos por ser en Los Ángeles, justamente, vamos a hacer una especie de reunión. Y manteniendo vivo el espíritu independiente. La llama del cine independiente que es difícil de hacer. Es difícil. Es un amor, amor al arte. ¿Pero todavía se puede hacer cine independiente en Estados Unidos? Se hace, se hace en todo el mundo. Se hace acá, se hace... Ahora hay mucha competencia de todo el mundo. Por la democratización, ¿no? Del acceso a los equipos y a la distribución. Este, el, el, lo que es difícil ahora es encontrar, con tanto contenido que hay, poder hacer que la gente vaya al tuyo. Este, pero bueno, de eso se encargan los publicistas y los distribuidores y tal. Yo me enfoco en hacer el mejor producto, entre comillas, posible. Este, y bueno, por eso estoy produciendo todavía cosas independientes y me gustaría también acá en Uruguay. Esa es otra razón por la cual vuelvo y vuelvo, es por mis afectos. Este, y también a nivel laboral, me parece que ya tengo más de 50 años y es interesante y una responsabilidad poder volcar el conocimiento de afuera. Este, acá, que hay muy buen talento y ya estoy hablando con otros colegas y compatriotas que están afuera para, para venir a filmar acá. Este, y con los que se quedaron también. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo nace el proyecto de esta película? El que hicimos allá. Sí. Y esto es algo que, que también, buscando material para hacer cosas acá. ¿Mirá? Este, cuando hablamos al principio de la pandemia, empecé a tener más contacto con Uruguay de vuelta. Me pareció interesante para hacer algo acá y no hacer algo que requiera explosiones o cosas muy, muy grandes. Este, historias de gente. Y bueno, me encuentro, me empecé a encontrar con este escritor, este, Lloyd Schwartz, a tomar algo. Y me mostraba que tiene muchos, muchos guiones, muchos hechos en teatro y muy pocos producidos en películas. Y esta es la primera cosa que él hace, fílmica, que hizo mucha televisión, porque el padre escribió La Isla de Gilligan y todo eso, y él dirigía eso también. Pero a nivel, así como, una película, es la primera. Entonces está súper contento, tiene setenta y pico de años y tiene más de cien guiones escritos. Es increíble lo prolífero y lo divertido y lo bueno que es. Es un humor más antiguo, más clásico, este, cosa que también rescato, porque hay de todo, y no juzgo, y me parece que todo tiene su lugar. Pero este humor, que espero que llegue acá a la película, ya hablaré con Garfinkel de Life, que me trajo la otra mía, a ver si quiere traer esto. Pero bueno, o capaz que el Festival de Punta del Este, que tengo ganas de darle también bolilla a eso, espero el año que viene poder colaborar, este, poder que se vean estas películas y seguir produciendo este tipo de humor, que es, entre comillas, sano, ¿no? Este, y actual, aunque sea una comedia de los setentas, es actual. ¿La idea sale de vos de hacer la película cuando viste el guión? ¿Cómo se dio eso? Sí, empezamos a hablar de que, él quería que, a ver si yo lo hacía, dije, capaz que la llevo a Uruguay para traducirla al español y hacerla en teatro. Claro. Y bueno, empezamos a hablar de filmarla y, bueno, por eso se hizo en esto, que es como una toma única, entre comillas, porque son verdad seis, este, pero, pero es algo que es, otra vez, posible de filmar y de traducir a escala a Uruguay también. Ahora, con Diego Fischer estamos hablando de películas que son mucho más grandes para hacer acá, historias uruguayas, este, importantes también. Uruguayas, pero con un sentimiento que es, que es internacional, ¿no? Como hablamos el otro día, Sociedad de la Nieve, que es una historia uruguaya, pero, pero es una historia increíble, de superación, y bueno, estamos hablando de otras tan increíbles, sin la tragedia, porque quieras que no, lo que pasó en los Andes fue una tragedia, este, y estas son otras historias que, que, que son, este, también, que levantan el espíritu y con un final feliz. Claro. Y, y, ¿cuál es el interés de filmar acá? Porque, o sea, en Estados Unidos tenés todo para poder filmar, acá no es tan fácil, acá están viniendo muchas productoras de Netflix y eso, a filmar, hacen tomas de los lugares, por ejemplo, la empresa independencia, eso hago muchísimo, la ciudad vieja, ¿cuál, cuál es el interés tuyo? Que, 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 que soy uruguayo. Que soy uruguayo. Vos podés sacar al uruguayo del Uruguay, pero no al de Uruguay del Uruguayo. Claro. Entonces, la idea es venir para acá, otra vez, ahora estuve dando unas clases en este invierno pasado, en Maldonado, y también la formación es importante, yo me, me involucro mucho, este, así como cuando produzco, soy muy, este, manos a la obra, eh, y cuando, como profesor también, me encantó, este, le di mi, mi WhatsApp a los estudiantes, a cada uno, o sea, que metí muchas, muchas horas, yo sabía que me metía en un, en un baile interesante, pero, bueno, fue muy intenso, por lo cual no voy a repetirlo este invierno, ya me voy, pero, pero muy enriquecedor, claro, para mí, que aprendí mucho enseñando, y me parece que es importante eso, al traer una producción, eh, también se forma mucha gente, este, en, en películas, eh, es un tiempo un poco más corto de rodaje, si esa es una serie, es más tiempo, más gente que se emplea, pero, bueno, me gustan las películas, me picó ese bicho hace tiempo, y sigo haciendo eso, y hacerlo acá, ya te digo, me parece, es una responsabilidad, de los que nos fuimos, y nos fue, mejor o peor, este, pero, pero, la formación de afuera, es interesante, y da para, para revolcarla acá, este, aparte que acá, se le da mucha bola, como decís vos, a, a, a la parte fílmica, este, este, Ponce de León, con su, con su agencia, eh, le está dando para adelante, y bueno, es, vamos a ver cómo hacemos para colaborar todos, y traer, lo mejor, formar equipo, como hacemos con, con la selección del Uruguay, formar equipo, repatriar alguno, emplear los que están acá, y siempre con historias que me parece que es importante que sean internacionales, este, aunque la historia sea uruguaya, que el sentimiento sea humano, me gusta esa parte de la humanidad. Claro, y, y en la parte técnica, ¿cómo nos ves a los uruguayos? Eh, Estados Unidos es un mundo aparte, tiene toda la tecnología, tiene todo el alcance de la mano, técnicamente, ¿cómo nos ves para, para desarrollar cine? Y bueno, en verdad, lo que más importa es el guión, lo que más importa es la historia, para mí, hoy por hoy, la tecnología es impresionante, que cada teléfono que tenemos, se filma, como nunca antes, entonces, no hay excusas, este, pero también depende para qué proyecto, es verdad que acá no hay una cantidad de equipos que tenemos allá, por eso la elección mía de irme para allá, era para tener ese acceso a todos los equipos que hay, el personal con mucho, mucha experiencia, pero, pero se puede, se puede, se puede, hay que, hay que ser inteligente en la hora de elegir a, a la historia, y después el tema del casting, ¿no? Este, de elegir si el proyecto va a ser en español o en inglés, es una pregunta así, gigante del principio, porque ahí, eh, la lista de, 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 de personal, en frente a la cámara que puedas acceder, es diferente. Claro. Este, pero bueno, eh, como este momento, yo digo, no hay mejor momento que ahora para hacer un proyecto que no sea en inglés, estamos recontra acostumbrados a ver material de Turquía, de Brasil, de otros países, entonces ahora sí se puede hacer algo en español, que se traduzca y, y va a estar en Netflix o donde sea. Claro. Eh, también, eh, el tema del mercado, eh, juega a la hora de, 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 de filmar también, ¿no? ¿El mercado? Eh, claro, que a la hora de, 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 de ver el mercado, también juega a la hora de filmar, el contenido, digamos. Sí, a mí me interesa, yo a veces elijo historias que digo, fa, esto, ¿quién va a ver esto? Y, 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 y la gente lo ve. Me parece que lo importante, otra vez, es que la gente conecte con la humanidad, con lo que se siente, este, con ese sentimiento de los personajes en frente a la, a la cámara que, eh, esos personajes, cuando están en primero en papel, ¿no? Este, este, a mí me gusta agarrar personajes que están en momentos de cambio, y que podemos relacionarnos con ellos, de una manera u otra. Aunque no seamos iguales, hay algo que te interesa y querés seguir esa, esa aventura que están a punto de embarcarse. Y es ir con ellos en eso. Eh, y bueno, no vamos a filmar acá algo que tiene que ser otro país, vamos a filmar acá algo que, que tiene sentido que sea acá. Pero, pero geográficamente esto acá es muy lindo, la luz que hay también es muy linda, depende de la época del año, el tiempo te da una cosa u otra. Este, este, y hay historias impresionantes para contar. Esa es la idea. Vos tuviste muchos años en Estados Unidos, trabajaste como director y también como productor. ¿Qué te gusta más, producir o dirigir? ¿O las dos juntas? Me gusta un poco todo, me gusta, soy curioso, entonces me gusta investigar y aprender de todo. Este, siempre se habla de los dos lados del cerebro y capaz que uno utiliza, este, más uno que el otro. Pero las dos cosas son muy lindas. Dirigir es lo que, si tengo que elegir, prefiero dirigir. Pero, me gusta dirigir cuando soy productor también. Porque si no, eh, lo lindo de dirigir es poder tomar esas direcciones que uno recibe adentro. Lo que te decía hoy, yo te decía acá, que somos autodidacta. ¿Te gusta ser autodidacta de tus propias producciones? Entonces, llevar las cosas, ya la tenés vista, la producís y dices, bueno, yo quiero ir por acá y tenés la visión ya. Claro, cuando yo produzco y dirijo, soy mi propio jefe. Claro. Y como en todo, tomo mis decisiones, por bien o por mal, no tengo a nadie que culpar. Pero el producto que queda, esta pieza de arte, soy responsable de ella y, bueno, la defiendo y a alguien le gustará, a alguien no. Cuando, si dirijo para otro, ya es muy distinta la dinámica. Es bastante frustrante. A no ser que es un comercial y se hace por la plata y, bueno, es un trabajo. Pero si no, es frustrante. Yo tengo muchos amigos allá, uruguayos y argentinos, que les ha ido muy bien. Y a veces los encuentro frustrados, ¿no? En conversaciones fuera de cámaras o micrófonos, puede ser muy frustrante eso. Entonces, por eso mantengo lo independiente. Cuando produzco, a veces produzco proyectos que ya vienen con un director atado, pero me parece que el director es bueno o es un director que va a hacer un mejor trabajo que yo. O sea, hay mucha investigación en un proyecto y yo, hay cosas que llevan mucho tiempo. Entonces, si no quiero dedicarle tanto tiempo a un tema o a un sujeto que no me interesa tanto y viene alguien con mucho trabajo anterior, me parece genial que lo dirija a otro. Y me permite eso producir y ayudar a que una idea o un guión o un director se desarrolle. Entonces, también me gusta apoyar. Es un trabajo colaborativo el del audiovisual. Hacerlo solo se puede en ciertos proyectos muy minimalistas, pero, bueno, son los muy raros. Siempre es un equipo y en eso estoy buscando equipo en Uruguay. Sí, lo voy encontrando. ¿De a poquito? Sí, sí. ¿Aparece? Sí, hay buen talento, muchas ganas. Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, lo que es el cine de Estados Unidos, ¿no? Está muy politizado el tema de las productoras, el tema del tipo de contenido que se está haciendo. ¿Eso es lo que te frustra a vos de trabajar con grandes compañías o trabajar, por ejemplo, para Netflix o Universal? Sí, ya estoy viejo para frustrarme. No me frustro tanto. Si elijo un proyecto es porque me sirve. Ya sea que sea mío mío, que sea para otro. Pero la política entra en juego también. Donde más se ve la política es después, a la hora de las películas que son nominadas o no nominadas, las que salen ganadoras o no salen ganadoras. Ahí entra la política fuerte. Ahí entran los intereses fuertes de las productoras grandes, de los distribuidores grandes, de los estudios, donde cuenta la calidad del producto y también cuenta quién es dueño de. Porque también le ponen mucho, mucho dinero a la campaña. Por eso que yo ya sé de principio al entrar que no voy a poder competir contra algo que lo produjo un estudio grande. Le ponen muchos millones de dólares que no tenemos. Nosotros por lo general gastamos todo en lo que se ve en la pantalla. Pero bueno, creo que hay lugar para todo el mundo. Las películas de superhéroes que algunos se quejan o que Scorsese dice que eso no es cine. Bueno, todo es el caso de 25 Watts, que seguimos hablando de lo mismo porque es importante para la idiosincrasia de un país. Y hay muchas películas como esas de todos los países del mundo que son importantes. Entonces, no todo va a ser para todo, pero bueno, ahí está lo que cuando hablamos de la inteligencia artificial y la diferencia entre un humano o no, ahí es donde es irreemplazable. Porque lo que a mí me gusta es lo que a mí, siendo yo hoy, yo soy producto de todo mi pasado. Que ahora estoy investigando más y este tiempo que estoy en Uruguay es increíble las cosas que vengo redescubriendo de mí, que me han formado y me ha afectado en cómo he actuado, bien o mal, me disculpo con los que actúe mal, en mi vida. Y bueno, tratar de arreglar eso, de curar y de ser mejor persona. Es la idea. Bueno, vos te gusta el cine independiente, pero también una película que rompió un poquito esos esquemas, ese Sound of Freedom, Sound of Freedom, Sonidos de Libertad, que no tuvo tanta publicidad, porque no tuvo un grandes medio, un grandes productora, pero sin embargo se autopublicitó por lo que era la película, y por lo que denunciaba. La vi, la vi, la vi, la vi, sí, sí, sí. La vi justamente para ver qué era esto de que tanta gente hablaba. Y bueno, está bien, son denuncias a problemas que existen, está muy bien producida, tuvo buen presupuesto, por eso mismo, por gente que quería que esto salga a luz. Se usaron actores, por ejemplo, no tan conocidos, o sea, tiene un costo bastante bajo por eso, a diferencia de, por ejemplo, la que se hizo, que se llama Spotlight, en inglés, no sé, en español, con Michael Keaton, y que hablaba de el abuso de alguna, de la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Que justo pasó antes de septiembre 11, entonces un poco desapareció eso. Pero son películas que son denuncias, son importantes de hacer, y bueno, por suerte todavía se hacen. Y la gente las va a ver. Sí. O sea, porque si vos haces algo y la gente no lo ve, desaparece, ¿no? No existe, existe en los ojos de la gente. Por eso cuando uno empieza a escribir, así empieza, o una idea, pero después termina cuando la gente la ve, no cuando termino de editarla. Es cuando la gente la ve y cuando escuchas lo que la gente opina al respecto, y bueno, y generar una conversación, que es la idea. Yo soy de hacer cosas que, y espero hacer más, que generan debate, que generan conversación. No quiero decir una verdad, será mi verdad, pero no es la verdad. Pero bueno, así vamos por el mundo. Y bueno, ¿cómo te volviste a reencontrar con Uruguay? Vos hablás mucho que me estoy reencontrando con Uruguay. ¿Por qué ese reencuentro con Uruguay? Porque vos estabas cómodo en Estados Unidos, ¿no? Sí, estoy. ¿Estás cómodo? Me voy en dos días. Sí, sí, bueno, sí, te vas, sí. Aclaremos. No, yo qué sé, Uruguay, yo lo extrañé mucho estando afuera. Pero muy enfocado en lo mío allá, feliz, perro con dos colas. Allá trabajé mucho, 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 cuando tenía mis 20s y 30s y 40s. Ahora un poco cambié yo, cambió el mundo, yo qué sé. Y estar acá es lindo el momento, mis padres están más veteranos, con toda mi familia, porque me fui solo. Y bueno, es muy distinto también. Hablamos de Uruguay y Estados Unidos. O sea, justo se dio, que son dos países muy diferentes en muchas cosas, con una similitud en el sentido de que te vas de las ciudades grandes. Yo vivo en Los Ángeles, pero me voy de Los Ángeles y en California, en el interior, me vas a acordar del interior uruguayo. O sea, la gente del interior de Estados Unidos y del interior de acá tienen mucho en común, te diré. Entonces, y la naturaleza es impresionante allá. O sea, que la aprecio mucho. Acá, todo más chiquito, mucho más escala humana, muy lindo. Y yo te digo, la idea de poder, todavía soy joven, o sea, sigo, sigo, estoy muy activo en mi profesión y tengo ganas de, si estoy más tiempo en Uruguay, filmar acá, trabajar acá. Entonces, viendo cómo hago. Pero mi interés es también ese. Y de redescubrirme, que es lo que te decía, que me voy acordando de cosas, estando acá en Uruguay, que no las tenía olvidadas, pero sí enterradas. Y son parte de mí, porque estuve acá hasta los 22 años. Entonces, muy interesante encontrarme con la gente que todavía, o sea, de mi época, que están acá. Te perdiste una época importante también de tu vida, ¿no? Fuera del país, digamos, ¿no? Sí, sí. Me parece, soy un privilegiado para mí, haber nacido en Uruguay, haberme formado, mi escuela, el liceo en Uruguay, parte de la facultad, y después lo terciario allá, la formación terciaria y la práctica laboral, que sobre todo en mi rubro se precisa practicar, 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 tenés que laburar, 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 con mentores allá increíbles, de sueño, de casualidad o no. Trabajé un tiempo con Roger Corman, la mujer Julie Corman, que fueron los que formaron a Jack Nicholson y a toda esa gente. Siguen vivos ellos, tienen casi 100 años. Y trabajé con ellos un tiempo donde hacíamos 20 películas a la vez, como estas independientes, pero 20 a la vez. Si se terminaba una película y el set estaba bastante bien, ya el escritor, que escriban algo para este set. Si sobraban días de algo o algo, o sea, era una máquina. Impresionante. Que al final me paré en la puerta el día que me fui y renuncié, porque tenía otra película con otra productora, que le dije, no trabajo por una fábrica de panchos, ¿no? O chorizo, ¿no? Y después me reencontré de vuelta y son gente increíble. Ese tipo de mentores que se encuentran allá, está, ¿viste? Es solo allá, yo qué sé. Tiene su pro y su contra. Extrañé mucho, sufrí mucho, pero cuando trabajás y estás trabajando mucho tampoco te das mucha cuenta. Y con la suerte de poder venir siempre cada año, a fin de año, un par de semanas por lo menos, pero venir a saludar a la familia, que era importantísimo. Siempre cuento que un año no vine y sufrí mucho, mucho, mucho. Llorando. La época antes de la internet y el teléfono ahí. Con seis horas de diferencia. Antes cambiamos la hora acá y allá. Allá en invierno, seis de la tarde, eran las doce de la medianoche de acá. Y acá estaba divino verano y allá oscuro, frío, solo. Un apartamento que alquilaba en Hollywood. Y todos me saludaban. No, hola Juancito, ¿cómo estás? Y yo, bien. Solo podía hacer una palabra. Bien. Y tapaba y lloraba y lloraba. Entonces, después ya dije nunca más. Y vine, pero muy poco tiempo. Ahora que estamos en época de elecciones, acá y en Estados Unidos, increíblemente. Yo voto allá, no voto acá. O sea que nunca estuve tan interiorizado de la política y tal acá. Ahora veo las campañas y... ¿Y querés votar acá? Y bueno, quise inscribirme. Fui acá a la Ciudad Vieja a ver el tema de la credencial. Había una cola gigante. Y no me dio. Así que todavía no estoy votando acá. Ahora cuando venga en mayo, unos días. A ver si puedo hacer eso. No sé si hay cupo. Pero bueno. Voto allá. Voto allá. Que también es interesantísimo lo que está pasando. Y acá es mucho más centro siempre. Los gobiernos. Sea del Frente o la coalición ahora o lo que sea. Pienso que el péndulo no se mueve tanto. En cambio allá, entre Biden y Trump. Sí, hay una gran diferencia. Impresionante. O sea, es impresionante. Que no hablar de política ni de tema político. Podríamos hablar ahora. Pero está en todo el mundo pendiente. No solamente Estados Unidos, sino Europa y el otro. Sí, sí. Sí, sí. Tal cual. ¿Cómo imaginabas tu carrera desde aquellas veces que te colabas, te colaste en la filmación del Curro Jiménez hasta ahora? No me colé ahí, en el Curro Jiménez. O sea, te metiste de careta, digamos. A que me den un trabajo. Pasante, ¿no? O sea, sin cobrarles. Ahí les dije que no sé cómo es un set, pero se deben suciar y yo les barro gratis. Entonces, por supuesto que dijeron, bueno. Entonces ahí empecé. Tuve la suerte de estar bajo el ala del director y del asistente de dirección. Entonces siempre estuve en dirección, escuchando mucho, hablando poco porque no entendía mucho al principio y me empecé a interiorizar y era como la mascota del principio. Entonces conocía todo. Siempre curioso y despierto. Entonces, esté por ahí. Pero nunca proyecté tanto. Cuando sos chico no proyectás a ver qué va a pasar en el futuro. Sí dije que si llegaba viejo, si llegaba a tener 50, que ya los pasé, festejaba en Uruguay, en mi cumpleaños de 50. Y así fue. Así que la proyección era esa. Era, bueno. Y hacer cine era... Creo que el arte es lo que más me... Como nunca entendí mucho el funcionamiento de la sociedad o de las sociedades, me parece que es una locura todo. Y dije, bueno, por lo menos el arte, que es como una especie de darle sentido a las cosas, quería hacer. Y el séptimo arte, el cine, es lo que siempre me fascinó. Entonces la idea era hacer eso. Por eso me fui y dije, bueno, vamos a probar. No hablaba inglés, entonces... O sea, fuiste a Los Ángeles y no hablabas inglés. No, no. Cero. Ni una palabra. ¿Y cómo hiciste el mismo, digamos, truco para entrar a allá? Sí, sí. Los uruguayos que tenemos, la picardía uruguaya, y también las ganas de aprender y la juventud. A los 20... Está jugado. Aprendés, aprendés todo, sos una esponja. Hablaba francés, entonces dicen que tener otro idioma ayuda a aprender un poco más rápido. Y después me metí en la cabeza de solo hablar inglés hasta con los mexicanos, allá no importa. Fui a cursos en cuanto llegué, de inglés en particular, que eran cubano, chino, yo, uruguayo, y así rusos, ¿me acuerdo? Y ahí aprendimos. Y bueno, trabajando, estando ahí, se aprende muy rápido. Claro. Sí, sí. No hay excusa, ni el dinero, porque también uno puede ser austero, salir, hay trabajo, hay ganas. Creo que lo más importante es seguir tu corazón y ver para dónde va, y las cosas se acomodan. Pero vos tenías en claro hacia dónde apuntaba, y nunca te desviaste, bueno, voy a trabajar de esto, otro, ¿no? Bueno, trabajé... Has trabajado en cosas, pero siempre... Fui mozo, obviamente. Sí, sí. Allá, como, este, la unión con más actores, con más, este, trabajadores desocupados son los actores, allá. SAG, SAG-AFTRA, la unión de actores. Sí. Trabajan de mozo. Yo también allá trabajé en lo que podía, este, me pagaban debajo de la mesa, no tenía papeles, al principio fui de turista, después, este, me casé y tal, 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 y bueno, por ahí los conseguí, en otra época, antes de septiembre 11, pero, pero no hay excusa, hay que, hay que seguir el corazón, yo también siempre hablo de la cancha de que si alguien precisa algo, si puedo ayudar a que, a que esa transición sea más fácil, bienvenido sea, este, acá estoy para, para poder ayudar, porque, porque es importante, no te digo de irse, pero capaz que uno puede irse y volver, expandir los horizontes, está bueno, y la gente tiene siempre la limitante real de tiempo y dinero, pero se le puede encontrar la vuelta a todo, es una realidad. Pero estarías claro que no, que no volvías, que ibas a... Ah, no, estaba fascinado allá, no, no, sí, no, no, era un para qué, o sea, por qué. Claro. Pues ya te digo, la gente y el equipo, y cómo te dan para adelante, otra idiosincrasia, acá en Uruguay somos pacatos, somos tranqui, yo me acuerdo antes de irme y decir, vamos a hacer una película, y me decían, no, Juancito, vamos a ver una. Entonces, y allá es como, claro, te dan para adelante, y esa es la idea. Claro. Bueno, contame un poco entonces, cuáles son esos proyectos nuevos que tenés en mente, los que has trabajado, vos también trabajas en documentales, también producís para documentales y esas cosas, ¿no? Sí, documental, te digo, me parece importante, hice un par de documentales solamente allá, acá había hablado con un amigo para hacer uno, sobre un personaje interesante, acá en Uruguay, pero vamos a ver qué se da, yo a veces, estos proyectos, es una diferencia entre lo que yo quiero hacer, y lo que puedo hacer. Lo que puedes. Entonces, a veces, este, armo alguna carpeta o alguna presentación, y allá en Estados Unidos veo a ver si hay algún interés, este, lo que me interesaba a mí acá ahora, que no voy a llegar, ya me voy en dos días, pero, es dejar algo armado, capaz que presentara los fondos, estos que hay acá en Uruguay, este, para dejar algo marchando para cuando vengo, más sobre el fin de año, poder filmarlo. Pero, bueno, de a poquito, de a poquito, sigo trabajando allá. Pero el documental es importante, se ve mucho más documental que antes, se paga más por un documental, o sea, a los distribuidores les interesa un documental, donde antes era casi imposible. Y son historias reales, que muchas veces escribir, no se te ocurre, escribir una ficción tan interesante e increíble como un documental. Y, ¿cómo ves el tema también de, ahora los canales de streaming? Porque eso también, ahora te da otra visibilidad, y ya a veces, pero es una película capaz que en pantalla grande está dos semanas o tres semanas. Sí, no, no, a ver, el cine es un arte que va muriendo, es una realidad, ¿viste? Es así, aparte cambiaron los dueños de los cines, son otros. Los estudios ahora, por lo general, son dueños de los cines, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, todo va por ahí, también. Es difícil que una película independiente encuentre un espacio en el cine. Claro, por eso que estamos estrenando esta en el marco de un festival, pero en general lo sacamos en los festivales. Allá, para que vos vayas a un cine, un distribuidor, mis películas siempre fueron en cine. Y lo que pasa es que después te cobran, o sea, no ves mucho rédito cuando tu película está en un cine. Para que esté en el cine y de los números, básicamente, tenés que poner mucho dinero en promocionar eso. Entonces, esa máquina no es, por lo general, la maquinita nuestra independiente. Pero bueno, siempre hemos estrenado las películas que hacemos en cine, porque queda como película de cine, que es otro tipo de producto, como lo ven los distribuidores, ven como esto como un producto. Y si la película estuvo en cine, ya es otro nivel, se promociona como solo en cines, como lo ves a veces, y después cuando va a las plataformas, por un tiempo queda a un precio más alto, después va bajando. Entonces, bueno, a mí me gusta ver las películas en el cine. Hay ciertas películas que, en la Sociedad de Nieve, fui a verla en el cine allá. En el cine éramos tres personas. Estaba vacío, súper cine, vacío. Y estaba justamente en el cine, porque para competir para la academia, tienen que estar unas semanas en ciertas ciudades en cine. Entonces aproveché, y siempre aprovecho para verlas en pantalla lo más grande posible. Porque aparte las filmamos con esa ilusión, que la gente las ve a grandes. Pero la realidad, la gente la ve. Claro, que nos gusta, a mí también me gusta ver las películas, me gusta verlas en cine. Claro, claro. Yo, por ejemplo, en verano hago unas proyecciones, tengo un proyector en casa, invito a la gente que quiera, con mis hijos, a los amigos de los hijos, y a los vecinos, quien pueda, para ver las cosas grandes. Y algunas películas, pocas veces son las mías, son los clásicos que las generaciones nuevas no ven. Me parece importante que se vea y que se vea en pantalla grande. Por eso la importancia de la Cinemateca en Uruguay, que es una buena Cinemateca. No es tan común que los países tengan una buena Cinemateca como la nuestra. Aparte hay muchos, también, muchos títulos que son europeos y asiáticos que no se verían si no se por Cinemateca acá. No, claro. Bueno, famosamente hay copias de películas europeas que fueron destruidas en la guerra. Claro. El cine alemán, cuando Berlín fue bombardeado. O sea, ¿no? Todo ese tipo de situación que Uruguay es muy bueno conservando, o ha sido bueno. Con el peligro de que hace poco, creo que peligro eso en Uruguay, y hubo un lindo rescate. Por suerte. No, pero Uruguay siempre tuvo muy presente la importancia de la cultura. Por suerte tenemos eso en Uruguay. La educación obligatoria y laica, la separación de Estado y gobierno. Y son cosas que nos marcan. Es impresionante. Y diferente del resto de los países. Bueno, hace poco hablábamos con una guionista que está trabajando en Estados Unidos. Pero, ¿cómo te afecta a vos en un proyecto? ¿Se te puede caer una película por la huelga de los actores y los guionistas? Pasa de todo. Pasó de todo. Pasó de una película independiente que produje, que parte con esa independiente, y es mía. Es un susto bárbaro de que nada salga mal. Y acá hay un caso donde yo la produzco, pero no la dirijo. Y como también soy director y respeto la parte del métier de autor, le doy la decisión de casting. En este caso, no lo hago más ahora. Es algo conjunto. Pero se la di al director. Y eligió un actor que yo no estaba muy convencido. Bueno, dicho y hecho, empezamos a filmar y a los cuatro días él quiere ir ese fin de semana a Texas. Era de ahí. Cuando vuelve, la policía lo allana, encuentran cosas, no vuelve. Y se nos da un bolí bárbaro. Claro. Tenemos que reemplazar al actor, re-firmar esas escenas. Y bueno, es todo un tema. Entonces pasan cosas. Pasan cosas. Imagínate. Cuando colaboras con tanta gente, hay un riesgo. Pero bueno, hay que ser lo más cuidadoso posible e intentar minimizar ese riesgo. No me acuerdo cuál era tu pregunta. Claro. Pero yo me refiero también al tema de la huelga. Ah, la huelga. Sí, bueno, pasan cosas. La huelga también. La huelga, ya te digo, nos dieron un permiso. En la unión, ¿qué pasa? Afecta a mucha gente. La huelga, yo entiendo que son importantes. Es importante la unión. Es importante los gremios. Pero hay mucha gente que queda afectada. Es el daño colateral que tiene. Y cuando son muchos, muchos días, en este caso meses, hay que inventar. Hay que hacer algo porque toda la gente que vive de esto queda afectada negativamente. Entonces, y la huelga va a venir de vuelta. Estos contratos son de 2, 3 años. Eso es un problema. Y la tecnología cambia tan rápido, porque otra vez la inteligencia artificial que está presente en todas estas conversaciones, estuvo en esto. Y con razón, ¿no? Porque que vos puedan tener tu imagen y reutilizarla como se les plazca. Claro. Es complicado. Es complicado. Pero bueno, pasa todo el tiempo. Todo eso está sobre la mesa cada vez que se viene un contrato. Un contrato. Pero también, o sea, ellos están reclamando también que se les pague conforme a lo que están produciendo también, ¿no? Sí. Sé que cambió mucho la distribución también, pero si tienen tu imagen y pueden ponerla en cualquier historia, como tenés acá el croma verde, que podés cambiar el fondo. Ahora ya no estamos hablando de cambiar de fondo. Hablamos de cambiar la cara. De la cara. De cualquiera. De utilizar la voz, la imagen. Lo que es difícil también en... Esto es una ficción, pero si hablas de un documental y hablas mentiras. Claro. Pero lo que lo estás viendo y escuchando al que parece que es verdad, se complica el tema. Claro. Entonces acá viene el tema de la educación y el respeto y la ética, porque las herramientas están para hacer todo tipo de cosas. Por eso este año que ganó Oppenheimer, la película, fue importante porque... Sí, la vi, la vi. Es interesante. O sea, es el tema de la ética. O sea, ¿qué haces con todo esto? Con todo esto, con este poder. Entonces ahora tenemos el poder de mentir como nunca. Y bueno, no tiene que ser usado de esa manera. Es la realidad. Por eso todo el tema de qué pasa con el chat GPT. Los escritores están como locos. Claro. Entonces un productor con una computadora ya no precisa al escritor. No es cierto. No, no. Porque no es por ahí. Sí, sí. Lo mismo con los actores. Puedes reemplazar la cabeza de alguien, pero no. No es por ahí. Sí. Entonces, bueno. Hay que tener respeto y ética. Es lo que se precisa. Bueno, Juan. Muchas gracias por habernos visitado. Prontamente cuando tengas ese proyecto con The Official, bueno, por ahí pueden venir un día y contarnos un poquito sobre él. Por supuesto. Sí, sí, sí. Ya te digo, formando equipo acá en Uruguay. Feliz. Te agradezco a ti, que estás siempre activo también. Ando por adelante a las cosas lindas que tiene este país. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Disculpame por la distracción. Ando como loco y ya me voy. Gracias. 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 Gracias.